Continuamos con su programa Visión RDN Recuerden suscribirse a nuestro canal Gracias a Dios y a ustedes hemos llegado a 124 mil Suscriptores Con más de 25 millones de visitas Hoy nos visita Un colega comunicador Que también es parte De una generación De comunicadores Él ha conectado mucho Porque él tiene argumentos Dentro del contexto lógico Tiene pruebas Es una persona Que se mantiene día a día Informando, ha tomado esto como un sacerdocio Es una persona también Que en su convicción Es vertical porque no se dobla Y hablamos del colega Y amigo Jaime Rincón Gracias hermano Ariel Por esa valoración y gracias por la invitación A tu espacio, a todos Los suscriptores de este canal Que le den me gusta, que compartan Que comenten Y estamos aquí a tu orden Claro Jaime, quiero aprovechar en este momento Para preguntarte algo ¿Cómo tú ves la libre expresión en el país En estos momentos? Mira, República Dominicana Es uno de los países Donde la libertad de expresión Y el libre ejercicio Del periodismo Es muy agradable de hacerlo Cuando comparamos por ejemplo Con México Que mi solidaridad con todos los compañeros De la prensa en México Donde son muertes anuales Por sencillamente expresarse Aquí gracias a Dios Hay un clima favorable Para la libertad de expresión Pasan algunas cosas puntuales Y hemos sido objeto Algunos de ellas En estos días por ejemplo Hemos visto al compañero Kelvin Faña Que recibió una notificación Con censura previa Intención de censura previa Estamos viendo también Al compañero de Santiago de los Caballeros Que habló de Ambro Un jovencito De una cartera Un asunto Que también recibió una notificación Diciendo que se retracte Cuando él dijo la verdad Y mostró Mostró mi solidaridad también Con él allá en Santiago de los Caballeros También vimos otros casos puntuales Pero no es Ni que grupos empresariales Ni que el Estado Dominicano Está en una presión constante No, no Pasan cosas puntuales Y vemos el caso de Ambro Y el otro joven colega de Santiago Fue un caso privado Donde una persona se sintió afectada Y tiene todo ese derecho también Porque nosotros al tener un micrófono Y una cámara No tenemos carta blanca Para nosotros querer pisotear Los buenos nombres Ni estamos por encima de la ley Ni estamos por encima de la ley Ahora bien Ahora bien Se demostró con pruebas De que el joven de Santiago Estaba en lo correcto Con la información que dio Pero aquí todavía Hay mucha libertad Y nosotros debemos cuidar eso Sí Jaime Entrando también Voy a tocar Digo ese tema contigo Yo quiero que tú me hables Del tema Que Ha estado latente En República Dominicana Durante Muchos años Pero estos últimos años Ha tomado más fuerza Por la situación Del vecino país Que se encuentra Totalmente desestabilizado Luego del magnicidio Del presidente Jovenel Moïse La inseguridad Que lo arropa Pero que eso se puede Atrapolar a la República Dominicana Yo creo que tú me hables Y de los Y de los inmigrantes ilegales Que me hable De todo eso Mira Lamentable Lo que estamos viviendo En República Dominicana Con ese caso El 37% De los partos En maternidades públicas De nuestro país Son de nacionales haitianos 37% Y hay maternidades específicas En el este del país Donde los casos son De 50 a 55% De partos de haitianos En nuestras maternidades públicas Si a usted Estimado amigo que me ve No le preocupa eso Pues dejemos que Se pierda la República Dominicana Porque A mí me preocupa Es preocupante Ahora en términos económicos 10 mil millones De pesos anuales Solo en partos De haitianas En República Dominicana Solo en partos Cuando tú calculas Eso en 4 años Son 40 mil millones De pesos Que nosotros En 4 años Estamos destinando Para gente Que no son dominicanos Y que nosotros Como dominicanos No tenemos compromiso Con ellos Quienes tienen Que hacerse cargo De Haití Son los haitianos Su establishment Sus políticos Su cúpula empresarial Que viven De la miseria De sus propios hermanos Eso me duele A mí Sí Esos ricos de Haití Esa clase Esa élite Esos gobernantes De Haití Viven de la miseria De sus propios hermanos Y eso es muy triste No nos corresponde A nosotros Como República Dominicana Tú sabes lo que es Gastar 10 mil millones Tú agarras Las provincias del sur Las más pobres Del país Algunas del este Como el ceibo Entre las más pobres Del país Y tú le inviertes 10 mil millones En un año Se tiene que ver Imagínate que tú Le inviertas Tú tomas Ocho provincias De las más pobres Del país Le inviertes la mitad 5 mil millones Ni a cada una En cuatro años Y tiene que verse El desarrollo Pero ese dinero Lo estamos gastando Nosotros En gente Malagradecida Porque son los más Malagradecidos Los haitianos No agradece Y cuando yo estoy hablando No estoy hablando Del haitiano Que viene Huyéndole a la más Terrible calamidad Que puede existir En este lado del mundo En este hemisferio Que es La inseguridad La inestabilidad La crueldad De un estado Fallido De un estado Totalmente inestable Controlado por Mafiosos De todo tipo Yo no me refiero A ese haitiano Que viene a buscar Una mejor vida aquí No, no Yo me refiero A esa élite Esa cúpula Esos que gobiernan Esos que controlan Pero también Nosotros como estado Tenemos que darnos A respetar Ayer por ejemplo Vi un video Del alcalde De New York Que es demócrata Es decir Que su línea De pensamiento Tendente a la izquierda Está de acuerdo Con la inmigración Ilegal Y ellos Le abrieron La puerta A los inmigrantes Ilegales Y ya hoy Se ha quejado Nuevamente Primero hace unos meses Se quejó Diciendo que el estado De Nueva York Está quedando en quiebra Por la cantidad De inmigrantes Ilegales Pero ayer Pero ayer vi que dijo Que se va A querellar Y va a demandar A siete Ocho Empresas Transportistas Que se han dedicado Desde la frontera A transportar Ilegales Y dejarlos En New York Eso es grave Entonces Fíjate Como esto De la Inmigración De la De Porque lo que pasa aquí No es que vienen Migrantes Nada más Es una invasión Es una invasión Porque donde está El 37% Pariendo en la maternidad De pública Imagínate tú Y no he hablado Del tema de la educación Como están nuestras aulas En República Dominicana En los lugares públicos En los centros públicos Llena De haitianos Llena de haitianos Y los profesores Aquí los doctores Y los profesores Están callados Con ese tema Callados Porque ellos dicen Y se escudan Yo respeto eso No quiero entrar En ningún conflicto Con ningún maestro Con ningún doctor Pero ellos dicen Bueno yo soy doctor Yo tengo que hacer mi trabajo Yo estoy de acuerdo con eso Bueno yo soy maestro Yo tengo que hacer mi trabajo De educar El que esté en las aulas Sin importar nacionalidad Sin importar nada Yo estoy de acuerdo con eso Usted como doctor Usted como maestro Pero deben de expresarse Deben de expresarlo Porque una cosa es Que usted venga aquí A un país Por la ley Respetando ese país Y otra Que usted venga De manera ilegal Y que usted venga De manera ilegal Sobre todo A crear un problema mayor Que tú sabes cuál es Esos niños Que están naciendo En las maternidades públicas Que nacen En territorio dominicano No son dominicanos Ah pero es que aquí Tenemos autoridades Tan débiles Y aparecen unos dominicanos Tan especiales Que tú sabes Que hacen Que ahorita van Y lo declaran Como que si son dominicanos Teniendo padre y madre Haitianos E ilegales En territorio dominicano Es decir Que esos hijos No son Aunque nazcan aquí No son dominicanos La nacionalidad Que le corresponden Son nacionalidades Del país De su papá Y de su mamá Que si son haitianos Son haitianos No son El concepto De apatridia Eso no existe Es un invento En República Dominicana Me refiero No existe Porque usted tiene La patria de su papá Que es la de Haití Lo que pasa Que ni los mismos haitianos Quieren ser haitianos Eso es así Que yo siempre he dicho Dentro de ello Que ellos son un país racista Porque racista no tiene que ver Con color de piel Es que Desde su fundación Haití es un país racista Fue una sublevación De esclavos negros En contra de todo El que no era negro Mulatos y blancos Lo enfrentaron Lo mataron Lo salieron a cazar En la propia constitución De Haití Estaba establecido La palabra negro Es decir Una constitución Que te hace Un aclarando Eso no se había visto El estado dominicano No nació así El estado dominicano Nació con oportunidades Y por eso somos nosotros Hoy los que hemos logrado esto En los años 50 y 60 El producto interno bruto De Haití Y el producto interno bruto De República Dominicana Era similar Y en ocasiones En alguno de esos años El producto interno bruto De Haití Era mayor Que el de República Dominicana Eso es así Y Para responderle A algunos historiadores Y a algunos pseudo historiadores Ah Que Haití tuvo una gran deuda Con Francia Para que les reconocieran Su independencia Sí, eso es real Pero en los 60 Ya eso estaba pago Y el producto interno bruto De ellos Era igual que el de nosotros ¿Qué pasó? Que nosotros pudimos Dar el gran salto Y convertirnos en un país En vías de desarrollo Y Haití Se ha quedado Con el mismo producto interno bruto De 1960 y 70 Sí ¿Qué ha pasado? Se ha quedado estático Entonces nosotros Tenemos que vernos En ese espejo Y no permitir nunca Como República Dominicana Que la patria de Duarte Sánchez, Mella, Luperón Y todas las mujeres Que estuvieron presentes Para nuestra gesta Independentista histórica Podamos volver A ese pasado oscuro Y funesto Este país Debemos cuidarlo nosotros Los dominicanos En el único lugar Donde usted Estimado dominicano No es un extranjero En República Dominicana Usted puede vivir Donde sea Pero esta es su patria Y esta es la que nosotros Tenemos que cuidar Y nuestra principal amenaza Externa Es la República de Haití Acompañada De un número Indeterminado De potencias Que se han sumado Y otros países Que se han sumado A una presión Constante Para que el problema haitiano Se resuelva En República Dominicana Y nosotros no podemos Bajo ninguna circunstancia Permitir eso Yo estoy dispuesto A ofrendar mi vida Si es necesario Si es necesario Es así Estamos así Es así Porque quien lo va a defender Lo progre LGTB Que los que andan Con un miedo Y dicen Que se ponen guapitos Si son varones Y creen que son mujeres Y tú le dices Que varón Siendo varón Y se ponen guapitos No son esos Que van a defender Este país Esos son incapaces De agarrar un fusil Para defender A la República Dominicana Si Y nosotros estamos En una batalla constante Constante Porque hay gente Que creen Que uno asusa O está dispuesto O uno le echa leña Al fuego Para un conflicto Bélico Entre República Dominicana Y Haití Eso no es necesario Haití ni ejército Tiene Ni tiene nada de eso Ni sabe nada de eso Si Nosotros somos un país Que lo supera Absolutamente En todo Gracias a Dios Gracias a Duarte Sánchez Mez y todo el mundo Que luchó Para que nosotros Fuéramos hoy Los que somos Si Y que no fuéramos Haití Amén Jaime Te quiero aprovechar Con los temas políticos También Que no podemos Dar la espalda A la realidad política Que hay Como tú ves El Distrito Nacional En cuanto A la Alcaldía No tenemos una bola De cristal Pero lo que uno puede Percibir Y lo que dicen Las encuestas Y lo que dicen Las encuestas Claro Yo creo que tú me hables Sobre la Senaduría Del Distrito La Alcaldía Del Distrito Santo Domingo Este Que es muy importante Y sobre la Senaduría De Santo Domingo Este La Alcaldía De Santo Domingo Este Y la Senaduría Mira Pero primero La del Distrito En el Distrito Nacional Que está sucediendo Nosotros estamos Frente a un fenómeno Político Que es el único Fenómeno político Que está en el territorio El día de hoy El único fenómeno político Que está en el territorio Compitiendo en una candidatura Y se llama Omar Fernández Ok Es el único Que ha logrado Concitar Apoyo y atención Fuera de su propia Demarcación Y que ha logrado Repuntar En las encuestas A mi juicio El jefe de campaña De Omar Fernández Es el partido Revolucionario Moderno Que lo ha dejado Solo por siete meses Estando en el poder Espérate El jefe de campaña De Omar Fernández Es PRM En este momento Claro Lo tiene siete meses Solo Sin candidato Y con él Estando en el poder Barajando Y él recorre Y él haciendo su trabajo Y él haciendo Lo que hay que hacer Es lógico Lo han dejado Siete meses Solo Entonces Sacan a Farideh Raful Que quien de esa primicia Fui yo Lo repetí En todo momento Le dije Ella no va a ser La candidata del PRM El candidato va a ser Guillermo Moreno Al día de hoy Lo único que impediría Que Guillermo Moreno No fuera el candidato Es que él mismo Diga que no No quiera Porque tal vez Esté mirando Los números Entonces En cuanto A la alianza El PLD Y la fuerza Del pueblo Lograron ponerse De acuerdo En el distrito Nacional Y esto también Le agrega Valor A la candidatura De Omar Fernández Porque no es la fuerza Lo único que hay Fue secreto Que fue inscribirse Pero los números En las encuestas Las favorecen a ella Hoy vi una encuesta Que publicó Nuestro amigo Kelvin Faña En el pregonero Donde Carolina Tenía 45 Y Domingo Tenía 40 Ah Porque están bailando pegados Según esa encuesta Sí Según esa encuesta Está en empate Porque Acuérdate que este El margen de error Si le quitan El margen de error A ella Esos 5 puntos Están en empate Pero si se lo quitan a él Porque también El margen de error Se aleja a ella Se aleja Se aleja a él de ella Entonces No es tan fácil Como alguna gente Lo quiera analizar Pero también Ella está en el poder Ha hecho una gestión Sin escándalo Nadie puede señalar A Carolina Mejía Absolutamente de nada Es una persona De nada malo Me refiero Nadie puede acusarla Es una persona Agradable Cercana Es una política Con una buena imagen Hay quienes la ponderan Para ser una de las posibles Candidatas presidenciales Dentro de su partido En el futuro inmediato Entonces La cosa va por ahí En la provincia Santo Domingo Actualmente Cristina Lizardo Lleva la delantera En la provincia Al senador Antonio Taveras Guzmán ¿Cristina Lizardo? Así mismo es Sorpresivamente No hemos visto Ni valla De Cristina Lizardo Absolutamente nada Y el senador Tiene eso Ya no valla Sí Pero recuerda Que él es muy mal visto Porque es una persona Que se ha dedicado A ser quinta columna De los enemigos De la República Dominicana Es una persona Prohaitiana Una persona Que tiene un discurso En contra Antonio Taveras Guzmán También No ha hecho No vemos Una labor Que haya hecho Tanto con el PRM Que es el partido Por donde Es presentado Como senador Y ganó Las pasadas elecciones Doña Cristina Lizardo Logró hacer Alianza Alianza Rescate RD Ahí va Unificado PRD Con Cristina Fuerza del Pueblo Con Cristina PLD Con Cristina Y otros partidos En Santo Domingo Este Que tú me preguntas No pasó lo mismo En Santo Domingo Este Hay tres candidatos Opositores Número uno Luis Alberto Por el PLD Número dos Julio Romero Por la Fuerza del Pueblo Y Wanda Rosario Por el PRD Wanda Rosado Rosado Perdón Sí Por el PRD Esa oposición Dividida Ya tú sabes Lo que da El propio Danilo Medina Dijo que partido dividido Y oposición dividida No gana Recuerdo también Un famoso debate Creo que en el año 2016 Antes de Fallecer Atuey de Camps En ese debate Sus palabras El debate Lo cerraron Dijeron Finalizamos el debate Y Atuey levantó la mano Y dijo Yo quiero unas palabras Y dijo Nada de esto sirve Si nosotros como oposición No nos unificamos Para estas elecciones Porque la vamos a perder Yo recuerdo ese debate Sí Y eso Eso ocurre Entonces Dio Astacio Va con una coalición De 20 partidos políticos 20 20 partidos políticos Que en el pasado Esos 20 partidos Le sumaron Entre un 4.5 A un 6.5 Al PLD Es decir Que ayer el PLD No cuenta con eso Ahora cuenta con eso El PRM Y dio Astacio Pero te voy A poner algo Más sencillo Estoy hablando Con números Hay gente Que está muy emocional En estos días Sobre todo Porque el PLD Sabiendo Que Abel Martínez No va para ningún lado Basó sus esperanzas De llegar al poder En la candidatura De Santo Domingo Este Porque pensaron Que iban a competir Contra Manuel Jiménez Y pensaron En segunda instancia Que iban a competir Contra Adam Peguero Pero salió Dios Astacio Como la gran sorpresa En ese momento Y se quedaron Desarmados No tienen un discurso De ataque Ni tampoco Tienen un discurso De propuestas Para Santo Domingo Este En el PLD Ahora bien Hace tres meses Fueron las elecciones Internas En el PRM En octubre El primero de octubre El primero de octubre El PRM Llevó a votar En Santo Domingo Este 60 mil 400 PRMistas 60 mil 400 PRDistas En una Elección interna De ellos Si Dio Astacio Saca la mitad De los 60 mil Que fueron Está sacando más De lo que sacó Luis Alberto En el mejor momento Del PLD O en un momento Mejor Del PLD Que el que tiene ahora Por ejemplo Luis Alberto sacó En las elecciones Pasadas 33% De los votos 29 mil Y tantos votos Hoy No cuenta Con dirigentes Como Bolívar Valera No cuenta Con dirigentes Como Domingo Barret Francis Gas No cuenta Con dirigentes Como Alfredo Que era regidor De la circuncisión Dos No cuenta Con dirigentes Como el diputado De Castillo Apellido Castillo Rafael Castillo Que se fue A la fuerza Del pueblo Te estoy hablando De cuarto bate ¿Verdad? No te estoy hablando De dirigentes Más Todos los dirigentes Que se fueron A otras organizaciones Políticas Pero que resulta Que allí Actualmente Se va a dar Algo interesante Y es Que el PRM No puede perder Santo Domingo Este Ni puede perder Santiago de los Caballeros Por ejemplo Porque ¿Cuál va a ser La narrativa Entonces del PRM? Si pierde ahí La oposición Se lo lleva Se lo lleva Si pierde Santo Domingo Este Si pierde Santiago Y pierde Santo Domingo Este No hay forma De que ellos Puedan construir Una narrativa Positiva En caras O en vista De las próximas Elecciones Presidenciales Yo te voy a hacer Una pregunta Ya Jaime Porque tú sabes Que tenemos Un amigo En común Que el tiempo Que tú sabes Que un diputado Que tú sabes Que esa silla es su Y usted va a venir Ahí cuando usted quiera No se ha visto Todavía Adán Peguero Públicamente Andando con Dios Vamos a andar Vamos a recorrer No se ha visto A Bertico Recorrer No estoy diciendo Levantando manos Ni juntándoselo Recorriendo No hemos visto A Mérido Torres Mérido Torres No hemos visto Bueno Se me fueron A Manuel Jiménez La representación De Manuel Jiménez Manuel Jiménez Todavía no le he levantado Al día de hoy Manuel Jiménez No está apoyando A su callazo Pero puede perder Dos veces Manuel Jiménez Ok Puede perder Cuando perdió El primero de octubre Y puede perder Si dio ganas Si No se ha visto Robelaria No se ha visto António Yo he visto Yo no sé Yo no conozco Porque yo no soy Perremedita Ni trabajo con ellos Dentro del análisis Los dirigentes Eso es una situación Interna que él tiene Que arreglar Yo no sé Claro Claro Entonces Esas son cosas Que yo no la manejo Lo que sí te puedo decir Es que al final Eso va a depender Del presidente De la república Que va este fin de semana A Santo Domingo Este Primero va A Santo Domingo Norte O primero tienen Una actividad En el Distrito Nacional Con todos los candidatos Municipales Luego en la mañana Como a las 11 Va a Santo Domingo Norte Y en la tarde Va a Santo Domingo Este A levantarle la mano A Dios Astacio Como su candidato Al final Eso es una situación Partidaria Que no es exclusiva Del PRM Por ejemplo Por ejemplo El diputado Carlos Gil En la circuncisión Número 3 De Santo Domingo Este Del PLD No va a las actividades De Luis Alberto Por ejemplo Ahora mismo Hay una situación Con el principal Asesor de Luis Alberto Que es El señor López Ok Hay un disgusto Ahí Entonces En todos los partidos Hay una situación Similar Que no la entiendo A veces Cuando quieren ganar Van Y liman Sus asperezas A veces Hay poderes Fuera del municipio Santo Domingo Este Que hacen Que esas Diferencias Se arreglen Pero Yo no 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 conozco Eso Yo si te puedo decir Que al final Al final Las elecciones Se ganan con votos Si Jaime Muchas gracias Y agradezco Que saliste en el listado De los comunicadores Igual mi hermano Felicidades Salimos también Ahí estamos Liderando La nueva generación Estamos Estamos ready ahí Si Ya tu sabes Señores Como siempre le digo Hasta la próxima Gracias